No vayas a salir con tu mala suerte Cuidado por Inquimán, doce de la noche Y doctor, o pal tu guán, dopa cargamón químán Y carta, paz y un tanó, iñucur tuyún químán Amará por Inquimán, y bella guaracina A la madruganda, la hora peligrosa Acura en tu mis guán, dopa cargamón químán Amísta, libruntanó, guapo curtu yún químán Vámonos al barrio de la soledad, Belén, Guarupamba ¿Dónde Pacheco? Ahí se baila la jarana en casina Puente de Kirikaibán, y manan pasayatu Pucada rica ya fin, parezca ya man man A misteriosamente, reja curcuñan pan Amúlipu curancho, no quitará tu napa Xangayán, huicampán, y manan mehuayatu Qué triste el momento, qué triste el recuerdo Hay muchos dicen, qué es lo que ha sucedido Hay otros hablan, que ha sido el destino Hay otros hablan, que ha sido el destino Ya van, si manzuran, o mananazuran Amúlipu curancho, no quitará tu napa Así más meditán Ya van, si manzuran, o mananazuran Amúlipu curancho, no quitará tu napa Así más meditán ¡Arriba, hey! ¡Hazle, que arriba la tabula! ¡Hazle, que arriba la tabula!